Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos al primer video de mi canal, Tecno House. En el cual hablaremos temas sobre, hazlo tu mismo, tecnología, electricidad, casa inteligente, el internet de las cosas y muchas cosas más. Nuestro capítulo 1 será, instalaciones eléctricas domiciliarias. Comencemos con la instalación fuera de nuestros hogares. Lo primero que necesitamos es un proveedor de energía eléctrica, que se encargará de brindar una fuente de energía eléctrica constante. Hay dos maneras en las que se puede suministrar energía eléctrica a nuestros hogares, ya sea subterránea, mediante canales enterrados en el suelo, o la aérea, comúnmente distribuidos mediante postes. La compañía nos suministrará una cometida monofásica para nuestros hogares. Se preguntarán, ¿qué es una cometida? Es una derivación de cables eléctricos desde una red de distribución local hasta el medidor de nuestros hogares. Consiste en tres cables, fase y neutro derivados desde el poste, con un suministro de energía de 127 volts, y la puesta a tierra, que va desde la base del medidor a una varilla que se encuentra enterrada en el suelo. Una instalación eléctrica tradicional consiste en Una mufa Una base para medidor Una varilla de tierra física Un interruptor de cuchillas, donde colocaremos nuestros fusibles Y un centro de cargas de pastillas termomagnéticas La fase la vamos a representar con un cable de color rojo Comencemos introduciendo nuestro cable de fase dentro de la mufa Este tiene que llegar hasta la base del medidor Ya adentro lo colocamos en la bornera superior del lado izquierdo Ahora coloquemos el neutro Este lo vamos a representar con un cable de color negro Introducimos nuestro cable de neutro dentro de la mufa Al igual que la fase lo llevamos a la base del medidor Pero este lo vamos a conectar en la bornera central Vamos a hacer una derivación del centro a la bornera superior del lado derecho Estos cables que van de la cometida a la base del medidor son de un calibre 8 Ahora colocaremos nuestra puesta a tierra El cable de tierra lo representaremos de un color verde Se preguntarán ¿Qué es una puesta a tierra? La puesta a tierra es un conductor no energetizado El cual actúa derivando la energía de sobretensión hacia el suelo Este cable irá desde nuestra varilla copperwell Hasta nuestra bornera central en donde tenemos conectado nuestro neutro Toma en cuenta que la puesta a tierra no es la misma que tierra física El propósito específico de la puesta a tierra es aterrizar el neutro de nuestra cometida Dando un valor más aproximado al cero Posteriormente utilizaremos una tierra física Ya que será específicamente para la línea de contactos Hasta aquí se termina nuestro cableado externo Ya que la parte superior de nuestra base de medidor se encuentra energizada Ahora lo que prosigue es el cableado dentro de nuestros hogares Recordemos Como el medidor no se encuentra colocado No existe continuidad de energía Ya que las borneras superior e inferior Son totalmente independientes Así que podemos manipular los cables sin ningún problema Comencemos con instalación en la parte inferior de nuestro medidor Colocamos un cable de fase en la bornera inferior del lado izquierdo Extendemos nuestro cable de fase hasta llegar a nuestro interruptor de cuchillas Dos polos Colocamos nuestro cable de fase en la bornera superior del lado izquierdo Estos mismos pasos los vamos a realizar Pero ahora con nuestro cable neutro De la bornera inferior del lado derecho De la bornera inferior del lado derecho Vamos a extender un cable neutro hasta nuestro interruptor de cuchillas Dentro lo colocaremos en la bornera superior del lado derecho Ambos cables serán de un calibre 8 Por último colocamos nuestro medidor Para que haya continuidad de energía hacia nuestro interruptor de cuchillas Con nuestro interruptor abajo Ya podemos manipular o dar mantenimiento a la instalación eléctrica de nuestros hogares Continuamos con la parte inferior de nuestro interruptor Conectemos un cable de fase en la bornera inferior del lado izquierdo Extendemos nuestro cable hasta nuestro centro de carga Ya adentro colocamos nuestro cable de fase en la bornera superior del lado izquierdo Enseguida hacemos un pequeño puente a la bornera de la derecha Ahora continuamos con nuestro cable neutro Lo conectamos en la bornera inferior del lado derecho de nuestro interruptor Extendemos nuestro cable hasta nuestra barra de neutros Que se encuentra dentro del centro de carga Esta es una barra metálica con varios tornillos consecutivos Ambos cables serán de calibre 10 Ahora colocamos nuestros fusibles El izquierdo para nuestra línea de fase Y el derecho para nuestra línea de neutro Subimos nuestro interruptor Para que haya continuidad de energía hacia nuestro centro de carga Colocamos dos líneas de salida Una roja para los contactos Y una azul para las lámparas De nuestra barra de neutros Vamos a extender dos cables Uno para nuestra línea de contactos Y otro para nuestra línea de lámparas Colocamos nuestro cable de fase En el tornillo inferior De una de nuestras pastillas termomagnéticas Este cable lo vamos a extender Por nuestra línea 1 De contactos Colocamos otro cable de fase En el tornillo inferior De nuestra pastilla termomagnética Este cable lo vamos a extender Hasta nuestra línea 2 De lámparas Ahora coloquemos nuestra tierra física Esta será exclusivamente Para nuestra línea de contactos Conectamos un cable a tierra A nuestra varilla copperware Extendemos nuestro cable Hasta llegar A la línea 1 De contactos Colocamos las pastillas termomagnéticas En el centro de carga Primero La parte inferior Sobre el riel Después La parte superior Sobre la bonera En donde tenemos conectada la fase Por último Activamos ambos interruptores Para que haya continuidad de energía Dentro de nuestros hogares Ahora solo falta extender Nuestro cableado Por toda la casa La línea 1 Pertenecerá A todos los contactos Estos cables serán De un calibre 12 La línea 2 Pertenecerá A nuestras lámparas Estos cables serán De un calibre 14 Hasta aquí terminamos Nuestra instalación eléctrica domiciliaria Si te gustó mi video Suscríbete y dale like Ya que en posteriores videos Veremos la instalación de contactos Lámparas Apagadores Y muchas cosas más Si quieres que hablemos De un tema en específico Déjalo en los comentarios Hasta aquí mi reporte Cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!